Te comento algunas novedades de la música. Clara Vezfamil publicó el video de la canción Destaparse. Es una canción que pertenece a su último disco, Mutantes. La canción tiene una frase muy buena que es Destaparse sabiendo que no hay que temer. Y al respecto Clara comentó en su Instagram que quizás el miedo nunca desaparezca y la duda se convierta en el motor. Eso que nos impulsa para seguir adelante porque quedarse debajo del agua no es una opción. El video fue dirigido por Paula Jiménez y Ro García. El 18 de junio se publica siempre el primer videoclip de Hotel Submarino. El video fue grabado por Darío López en Tribal Records y masterizado por Mauricio Escobar en el místico estudio de El Abasto al Pasto. La banda propone un golpe de timón con respecto a su propuesta musical. La presentación tendrá lugar a través de la plataforma YouTube. Polvo de estrellas Eres la dimensión perfecta Polvo de estrellas Rosar tu piel, cerrar las grietas Felipe Barroso, ex guitarrista de la banda Intoxicados, presentó canción y video nuevo se llama Todo te queda bien y lo pueden ver en su canal de YouTube. El registro de esta grabación fue editado gracias a Pablo Ragoni, Eduardo Turri, Pablo Camaiti y Martín Flores Cárdenas en Casa Teatro Estudio, y el sonido en vivo fue grabado y mezclado por Topo Bergana. Lunes, martes, viernes también Cada día te queda bien Todo te queda bien Estas fueron las novedades musicales para esta semana Podríamos pensar